Bueno, pues miren, aquí nosotros hemos estado asistiendo en estos días a los reclamos, hemos estado participando de los reclamos que ha estado haciendo la Junta Central Electoral para la modificación de las dos legislaciones que tienen que ver con el tema, uno la ley de partidos y agrupaciones políticas y la otra la ley general o la ley que norma la actuación de la Junta Central Electoral. Roman Jaques ha estado haciendo campaña permanentemente para llamar la atención sobre la necesidad de modificar la ley. Ha enviado ayer una carta al Senado de la República donde está pidiendo a los señores senadores, a la Comisión del Senado que está encabezada por Ricardo de los Santos, que es el que preside la Comisión de Asuntos Electorales en el Senado de la República. Él envió el proyecto de modificación o presentó directamente en atención a la calidad para tomar iniciativa en esa materia frente al Congreso. Iniciativa legislativa a la que Junta Central Electoral presentó el proyecto al Senado de la República, que el Senado de la República ha evaluado la presentación o la solicitud de la Junta Central Electoral y ha rechazado algunas cuestiones de lo que la Junta planteó antes de que se conozca en el hemicíclo el proyecto de modificación de ambas legislaciones. Y Roman Jaques se está pidiendo al Senado, a través de esta comisión, re-evaluar los puntos rechazados. Por ejemplo, dentro de los puntos que ha rechazado la Comisión del Senado que estudia la solicitud de modificación de las leyes está el tope de gasto en campaña, la presentación de informes y sanciones, el establecimiento de listas cerradas en el nivel de regidurías. También pide la Junta Central Electoral la re-evaluación del tema relacionado con la precisión del método HON para evitar la dispersión normativa, el papel de la Junta Central Electoral en el arbitraje y reglamentación de las primarias de los partidos, ya que ese órgano quiere limitar su función a la supervisión y apoyo logístico de estos eventos para escoger candidatos y autoridades. Plantea la Comisión del Senado en el rechazo que hace a la pretensión de la Junta Central Electoral. La comisión ha favorecido sólo el tema de la paridad, porque el proyecto establecía, hablaba de la paridad para el Congreso, hombres, mujeres, diputados y senadores. Solamente esto se ha acogido en el informe que ha rendido la comisión que estaba estudiando la propuesta de modificación, el tema de la paridad para los casos de los diputados nacionales y de los diputados al Parlamento Centroamericano para la SEM. Creo que es importante que ya la Junta conoce, ya el país conoce cuál es la opinión del Senado de la República con respecto a la pretensión de modificación de estos dos instrumentos legales que según la propia Junta Central Electoral son fundamentales para garantizar la transparencia y la seguridad del próximo proceso electoral. La gente conoce que estuvo en principio envuelto en esto una solicitud mucho más amplia de parte de la Junta que tenía que ver con cuatro legislaciones, entre ellas una que está relacionada con el manejo de las oficialías del Estado Civil, pero dado las dificultades que esto generó y dado que la propia Junta Central Electoral ha planteado reiteradas oportunidades que el tiempo se agota, la Junta se ha transado por la modificación de estas dos leyes las de partidos y agrupaciones políticas y la otra que norma la vida de la Junta Central Electoral. Parece que avanzamos en eso ya. Bueno, mira, la Junta hace una serie de observaciones en esta carta al Senado y yo creo que algunas deben ser observadas, pienso que, porque la dinámica es la siguiente, la Junta envió al Congreso el proyecto de ley que trabajaron en la mesa de discusión del CES. El Senado ha observado algunos de estos puntos, otros los ha acogido, en total 36 fueron acogidos, y una serie de otros fueron rechazados o no fueron tomados en cuenta. La Junta le pide que reconsidere a alguno de ellos, yo pienso que algunos pudieran ser reconsiderados, otros yo creo que la Junta está francamente en el lado equivocado en algunas cosas, y particularmente, porque para mí la más importante de todas me detengo, es lo relativo a la organización de los procesos internos de los partidos. Yo sé que la Junta tiene una mala experiencia como institución, porque el pasado proceso organizado fue realmente traumático. El del 6 de octubre. El del 6 de octubre, claro, el pasado proceso organizó la Junta internamente, que es lo único que ha hecho hasta ahora, el del 6 de octubre de 2019. Pero si usted se pone a ver, en todo ese proceso hubo una sola impugnación, grande, de uno que no sucesita que perdió, y se fue. Eso tuvo un impacto en todas las elecciones, porque no fue una regiduría en Pedro Corto, fue un hombre tres veces presidente de la República, con un liderazgo y un peso social y político importante, y determinó la división del partido entonces en el poder, y la mayor parte de los eventos que posteriormente marcaron ese proceso electoral del 2020. Pero eligieron candidaturas a nivel nacional, en los dos principales partidos políticos del sistema, y no hubo quejas. Los partidos políticos, esos dos que fueron a elecciones, y los dos o tres que fueran a un proceso electoral interno en una próxima contienda, no están ninguno en capacidad de hacer sus procesos internos. Ninguno, ¿eh? Entonces, esta es una discusión que es vieja. Los partidos políticos han venido debilitándose en República Dominicana, reformista, PRD, que eran los históricos tradicionales, los nuevos que han surgido, PLD, que ya no están nuevos, ya están de los más viejos del sistema, con fortaleza, pero ya han tenido sus grandes crisis. Y una solución que se discutió aquí todo el tiempo, y estamos hablando de hace 10 años, fue la necesidad de que la Junta Central Electoral se incorporara como un ente activo en el proceso de organización de los procesos internos de los partidos políticos, para ayudarlos a que no se debiliten más, para mantener el soporte de la democracia, que son los partidos políticos, en las mejores condiciones de salud posibles. Entonces, es verdad que fue traumático el 19, pero posiblemente hubiera sido peor si los partidos organizan eso. O sea, lo del PLD, si lo hubiera hecho el PLD, acaba en matazón, acabó en división. Pero si eso lo hace el PLD en sus propios recursos, su propia comisión electoral y todo eso, eso acaba en una guerra civil prácticamente, una matazón en este país. Y el PRM, ¿quién sabe cómo hubiese salido? Entonces, si hay cosas que corregir, yo creo que no es por ahí. No es por ahí. La Junta tiene, y yo sé que en ese cuerpo, hay una resistencia, los entiendo, los entiendo, uno no quiere salir sucio de esa posición, uno no va ahí a concluir una carrera con prestigio, pero hay veces que hay que asumir las cosas como vengan. Y yo creo que lo que tienen es que esta actual Junta Central Electoral aprender de los errores del pasado, porque ese proceso deja lecciones positivas y negativas, incorporarlas, pero asumir su responsabilidad. Y yo creo que los partidos políticos en eso están firmes. Y no están cediendo. Y fíjense que los senadores se colocaron claro, eso no. Y las sensaciones que tengo cuando converso con los políticos de los principales partidos es que eso no va a variar, que la Junta se va a mantener con esa responsabilidad. Así que yo pienso que lo que la Junta tiene es que comenzar a entender que eso le va a tocar y que hay cosas que asimilar positivas y tanto para corregir del pasado proceso y ponerse en modo eso, porque eso va a tocar. Lo relativo a reducir los tiempos de campaña, usted le puede poner una semana, usted quiere, eso va a ser papel mojado. Eso no hay forma. Entre la cultura política dominicana y la falta de dientes, de armas con que imponer ese tipo de medidas desde el órgano electoral, yo creo que perdemos el tiempo hablando de reducción del tiempo de campaña. Aquí tenemos una ley actual que dice que no se puede hacer campaña, estamos en campaña, y no lo digo por el PLD, todo el vivo anda en campaña. Entonces, ¿de qué sirve usted poner lo que usted quiera ahí? Lo que hay que discutir, ¿qué mecanismos habría para imponer las medidas al menos que ya existen? Y otro aspecto que yo también entiendo que la Junta no está del lado correcto, es por ejemplo hablar de las listas cerradas. Yo creo que las listas abiertas son un problema y hay que trabajar sobre ellas. Me refiero a la lista de regidores o de diputados. Pero los problemas de la democracia no se resuelven con menos democracia, sino con más democracia. Ya hemos avanzado. Bueno, vamos a continuar puliendo las zonas fibrosas que todavía nos quedan en el proceso. Pero vamos a ir hacia adelante, no hacia atrás. No a tener experiencias más democráticas para si no se dan en los términos que queremos, entonces comenzar a retroceder. No, eso no. O sea, si hay otras que yo creo que hay que ponerle atención, que la Junta tiene una experiencia que es importante asimilar, los partidos se pueden poner de acuerdo, pero hay cosas fundamentales que la Junta no puede evadir, porque a veces parecería que como que no quisieran trabajar más, que hay más trabajo que algunas cosas que otras. Bueno, ese es parte del paquete. Como dice mi papá, siempre es un paquete, dijo, pero no es un paquete, señores miembros de la Junta. Le tocó así, ¿entiendes? Entonces, asimílenlo. Pero me coloco del lado del Senado en este rechazo a algunos de los puntos que la Junta ha planteado como particularmente ese. de la organización de los procesos internos de los partidos. Otro punto que, no sé, me gustaría escuchar la... o sea, qué... por qué la comisión del Senado tomó la decisión de no... o sea, de no estar de acuerdo con la paridad de género en el tema de las candidaturas. Los partidos siempre han sido muy hábiles para violar las normas y dejar... dejar... no incluir la cantidad de mujeres que establece la ley. Entonces, no sé cuál es la justificación de la comisión. si al final, bueno, se elegirán, el votante es quien elige al final. Pero de entrada, los partidos políticos y la ley debe establecer la paridad para que sea más justo, para que haya más justicia dentro de los partidos políticos y de las organizaciones, para que no les sea tan complicado y más difícil a las mujeres el acceso a esas candidaturas que ellas saben dentro de las organizaciones que sí tienen esas dificultades. Entonces, la ley ha sido... busca la paridad, pero el legislador no sé cuál es la justificación en este caso. O sea, no sé qué dicen ellos para rechazar el artículo 136 de las recomendaciones que hace la Junta Central Electoral para no estar de acuerdo con esto. O sea, me gustaría escuchar cuál es la decisión y voy a indagar más adelante, en la mañana de hoy, a ver cuál es la justificación... Yo puedo suponerla. ...como para no aprobarlo. Siempre, los partidos siempre han sido marrulleros con este tema, se las ingenian y al final siempre terminan dejando la cantidad de mujeres que deberían estar como candidatas fuera. Entonces, pero no sé, o sea, la información no tiene la justificación del legislador, o sea, de por qué no incluir la paridad en las candidaturas, que se supone debería ser lo justo. Yo puedo suponer lo que pasa y es que los partidos o los políticos tienen experiencia armando boletas y cada vez que se ponen a hacer cosas de paridad... No, 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 compañera. Yo comprendo su posición desde la visión de la mujer y la defensa de los espacios de la mujer. Yo también lo defiendo. A mí, a pesar de que a mí no me gustan las cuotas, y manifiestamente lo digo, ni ese tipo de populismo, de paridad, a mí no me gusta, pero si se puede asimilar, bueno, pues se asimila. Ahora, yo creo que los partidos políticos tienen mucha experiencia ya con cuotas, y me refiero a cuotas del... porque ya tenemos una cuota, no menos del 40%. O sea, ya hay un espacio ahí. Pero para llenar boletas en esas condiciones, en el pasado proceso electoral, hubo que hacer más ruya, pero es que no había. Es que no hay. Es que ustedes dicen en el Senado, mire, vamos a poner... Son 32 candidatos a senador, tiene que haber entonces 12, 14 mujeres. Posiblemente vayan al proceso electoral interno, y no salgan las 12. Entonces, ¿cómo usted lo hace? ¿Cómo usted lo dice? Por un lado, o sea, hay que ir a competir, pero por otro, dice, no, la competencia está restringida a estos espacios. Entonces, al final tuvieron que hacer los partidos que, buscaron una resolución, y Román Haque estaba en el Tribunal Supremo Electoral, y se la dio, diciendo, es a toda la boleta, el nómeno del 40, a cualquiera de las dos partes. Y así pudieron ajustar, llenando los espacios femeninos, que no se llenaron con las boletas electorales, de las listas abiertas, cuando la gente fue a votar, con suplentes de regidores, y cosas así, porque no había donde ponerlas. Entonces, ahora podemos complicar un chismayo, y vamos a ver el 50, pero la realidad nos va a golpear más duro todavía. Entonces, yo diría, vamos para llenar el 40, de forma natural. Ese 40 que ya existe, vamos para que se llene naturalmente, que sea el propio partido, o la clase política, que coloque a esa mujer en los lugares que se corresponden, pero no que sea un corset, que le impongamos a los partidos, porque eso, tampoco pienso, favorece el desarrollo del liderazgo femenino en la política. Miren, hay un tema importante, en ese pedimento de la Junta Central Electoral, que yo creo que es perder el tiempo, por parte de la Junta Central Electoral, es lo relativo a los debates a nivel presidencial. Aquí estamos muy lejos, para que se dé un debate presidencial, en el entendido de que el que está arriba, y la tradición es esa, cuando Peña Gómez estaba en el año 1996, Leónel Fernández lo desafió a un debate, y Peña Gómez lo rechazó, en el 96. En el 2000, es Danilo Medina, que le pide un debate, a Hipólito Mejía, Hipólito lo rechazó. En el 2004, siempre se pide el que está arriba, le pide al que está abajo, le pide un debate al que está arriba, y Leónel Fernández en esa oportunidad, también lo rechazó. O sea que la tradición aquí, es que no hay debate, no hay debate por el entendido, de que el que está arriba, dice que pudiera perder algún, en el enfrentamiento con el que está abajo. Pero no está mal, la idea del debate no es mala. El debate es bueno. Si lo obliga la ley, es que se lo que está arriba o está abajo. El votante tiene la oportunidad, de escuchar a quien podría ser, su presidente de la república, y conocer sus ideas. ¿Y cómo piensas respecto a algunos temas, que algunas veces evaden responderlos, sobre todo cuando son temas un poco delicados, o que cuando entienden que no les son favorables responderlos? Ahora mismo en Brasil, hubo un primer debate, y Bolsonaro amenazó con no ir, y el órgano electoral le advirtió que pudiera quedar fuera. Y obligado. Entonces, aquí lo ponemos así, y usted puede creerse que conceptualiza más que todo el mundo está arriba, o que por lo que sea, y va a tener que ir obligado, o simplemente su candidatura se elimina. Y problema resuelto. Es interesante. Yo creo que ese tipo de cuestión, en el sistema electoral de la república dominicana, o en cualquier parte del mundo, ayuda a que los ciudadanos conozcamos mejor a quien aspira a dirigir los destinos del país. En el caso de Brasil, que Freddy cita, yo creo que ha puesto de manifiesto la torpeza, o la manera arbitraria del señor Bolsonaro. Ya comentábamos nosotros en su oportunidad, en la primera entrega del debate, cómo él se dirigió a una periodista, lucía un hombre misógeno, ofensivo, grosero, contra una dama, que le hacía una pregunta, acusándola y lanzándole improperios. Eso, claro, que ya está teniendo resultado electoral, porque la población está viendo cómo este hombre se refiere al género femenino. No es sólo lo que ha dicho y la forma en que lo ha planteado a una de las periodistas que le hacía preguntas en medio del debate. O sea, es un comportamiento, es una manera de ser que la gente está viendo que se está manifestando en este hombre, que hoy es presidente de la República y aspira a convertirse nuevamente en presidente por otro periodo. En el caso nuestro, Gustavo cita aquel momento en que el doctor Leonel Fernández invitaba al doctor José Francisco Peña Gómez a participar del debate con una silla vacía, se hizo un spot de televisión que se divulgó bastante, se difundió bastante en Televisión Nacional, donde el doctor Fernández llamaba al doctor José Francisco Peña Gómez al debate, le decía, le estoy esperando. El doctor Peña Gómez se creía ganador del proceso, no acudió al debate y el resultado ya todos los conocemos. Creo que sería interesante que aquí pudiéramos introducir en la legislación electoral la obligatoriedad del debate, porque un hombre o una mujer que no esté en capacidad de decirle al país lo que va a hacer con el país, de convertirse en presidente, no puede ser presidente, no debería ser presidente. Eso es así. Miren, fue el domingo, yo no estaba aquí.